Gracias por ver el video 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 Gracias Y si ha estado muy bien Y ha tenido bastante aceptación esto Incluso más que cuando se ha hecho la ruta de la etapa La normal que se ha hecho por parte del ayuntamiento Porque ha sido mucho también lo del ayuntamiento Pero esto se ha notado mucho más A lo mejor también porque hemos sido menos bares De lo que hemos estado otra vez habitualmente Y la gente pues se concentra más lo que son los cuatro bares Y ha estado muy bien La etapa consiste pues la primera era el rollito Que llevaba un relleno de chorizo y queso con avellana Y un chorrón de miel de caña Y la segunda consistía en un lomo Perdón, de solomillo en salsa Con un ingrediente que claro Tampoco se puede decir un ingrediente Es el grito de la cocinera Y ya hace todo y vuelve muy bien Y ya hace todo y vuelve muy bien Y ya hace todo y vuelve muy bien